A los que me asesinaron Les dedico mi corrido Por si me habían olvidado Pa' que se acuerden tantito Yo fui el Beto, el de la Loma El que tenía el pelo chino Yo no sé por qué lo hicieron Si yo no tenía enemigo A mi Cherokee blindada Me metieron varios tíos Ni siquiera respetaron Porque iba conmigo, mijo Que tiren la primer piedra A los que no tengan pecado Se echan la bronca entre varios No saben cómo enfrentarlo Yo nunca quise ser dueño De los carteles mentados Esos clientes europeos Los que tanto me envidiaban Los que tanto me envidiaban Sé que se estaban muriendo Porque se los conectarán Con ellos hice dinero Hasta pa' comprar Italia Admiré mucho a Don Neto También a Caro Quintero Por siempre tendrán historia Fueron jefes verdaderos Un saludo al colombiano Me madrugaron primero Los que fueron mis amigos Cuiden mucho a mi familia Me les vine Me les vine antes de tiempo Me arrebataron la vida Ya no lloren más por mí Yo acá los espero arriba Los sufrimientos que paso yo en la vida Son los que sufren Y atormentan mi pobre alma